Y aquí estamos en casa de Doña Gloria González, ya que el día de hoy se van a realizar los tamales Y así es como ellos, se están preparando la masa Igual que aquí se están preparando la masa Y aquí la preparación del recado Ya le he hecho consumen, ya le he hecho bastante consumen Tanto azúcar Yo creo que deje un poquitillo para que Jep se pegue, ¿verdad? No, no se puede La Guadalupana Doña Gloria anda ahí con toda la actitud cantando la Guadalupana Y ahí tienen toda la hoja que van a ocupar para envolver los deliciosos tamales que va a preparar Doña Gloria Los cuales vamos a ir a dejar a las familias de diferentes lugares de aquí de Pueblo Nuevo Y una parte se le brindará a los vecinos del municipio de Palmar, que está en Tenango Y una parte se le brindará a los vecinos del municipio de Palmar, que se le brindará a los vecinos del municipio de Palmar, que está en Tenango Y una parte se le brindará a los vecinos del municipio de Palmar, que se le brindará a los vecinos del municipio de Palmar, que se le brindará a los vecinos del municipio de Palmar, que está en Tenango Y una parte se le brindará a los vecinos del municipio de Palmar, que está en Tenango Y una parte se le brindará a los vecinos del municipio de Palmar, que está en Tenango Y una parte se le brindará a los vecinos del municipio de Palmar, que está en Tenango Y una parte se le brindará a los vecinos del municipio de Palmar, que está en Tenango Y una parte se le brindará a los vecinos del municipio de Palmar, que está en Tenango Y así mismo coordinamos con ellos para poder hacer la entrega, ya que ellos con otro grupo irán a hacer la entrega a personas de la tercera edad Y pues acabamos con los vecinos del municipio de Palmar y pues acabamos con los compañeros, saludos a todos, acabamos con Peter, Henry, Mavi y vamos respectivamente y Katy y Jessica Ahí es como nos dirigimos ahorita hacia el puente que divide Palmar y por lo nuevo Vamos a ver si ya están los compañeros de Palmar para hacer la entrega de los tamales y a ellos se encargan de ir a repartirlo porque ya que ellos conocen allá Nosotros solo conocemos aquí a Pueblo Nuevo, ya ellos sí conocen bien todo el territorio de Palmar, ellos son los que se encargan de entregar los tamales Y es como ya llegamos a aquí al río C, ya están los compañeros de Palmar Ya están adelante Ya están nuestros compañeros de Palmar ¿Qué crees que ellos son? ¿Ellos son los? Sí, ellos son ya Aquí les vamos a hacer el traspaso de tamales Ya están esperando con las canastas ahí Ya se las vamos a pasar Ahí está nuestro amigo Allá abajo Un poco cada uno Muchísimas gracias ahí por colaborar con nosotros los vecinos de Palmar, ¿verdad? Y también disculpas porque estamos a la carrera Y pues gracias a ustedes y a los señores que están en Estados Unidos, ¿verdad? Por hacernos esta entrega, no para nosotros, sino para vecinos de nuestro pueblo, ¿verdad? Y pues un beneficio para nosotros también, ¿verdad? Esperamos que no sea la primera y última vez que vayamos a compartir en este punto, en el Palmar, con el pueblo nuevo O hasta inclusive podríamos organizarnos mucho mejor a un 100% ya que es porque estamos pasando a nivel mundial nos restringe a un montón de cosas, ¿verdad? Mi nombre es César Mejía, soy hermano de Sergio, de Mari, de Sandra, que también está en coordinación con... Entonces, muchísimas gracias de mi persona, del grupo de familia que somos nosotros aquí en Palmar Muchísimas gracias Vamos a recibir los tamales y pues ya hacerlo llegar a donde... ¿verdad? Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 ayuda de grupo y también agradeciendo a Jerry y a Medina que están en Estados Unidos, ya que gracias a ellos se está pudiendo hacer todo esto, porque es ayuda social a las personas que lo necesiten, esperando que sea de mucha ayuda. Exacto, estamos para servirles por cualquier cosa, pues igual ahí nos contacta, nosotros estamos para servirles en el Palmar, ¿verdad? De una u otra manera, pues igual los vamos a estar apoyando, ¿verdad? Como ustedes nos están apoyando. Gracias, igualmente, mucho gusto. Esto es de todo corazón, esperamos que no sea la primera ni la última vez, ¿verdad? Si nos decían que estemos en contacto y de repente nos unimos y realizamos alguna actividad juntos. Exacto, buena idea, ¿verdad? Sí, nos unimos para hacer una acá y nos unimos para hacer otra allá. Sí, vamos. Vamos a tener que poner cartas en el asunto, ¿verdad? Tener que planificarlo bien, para que salga mejor. Así es, está bien, muchísimas gracias. Nosotros vamos a compartir esto y vamos igual. Gracias, señor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Amén.